Música 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 Ay Música Música Depárate Oye como suena Oye como suena Música Música ¡Gracias! 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 Espérate, espérate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mira, lo subieron más! ¡Sigan hablando ahí! ¡Mierda, c***! ¡Ahí es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Mételo para acá! ¡Maitito loco! 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 Sí, lo tengo ahí ¡Maitito loco! ¡Maitito loco! Esa es la única forma de subir, la verdad. Tienes que irte para allá ¡Maitito loco! 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 Se iba a salir él con todo. ¿Tú lo grabaste? Sí. Él fue a parar al asiento del otro lado. Y volvió otra vez. Él fue al fin. Ahora, ya no se puede. Deja paraissima. Sí, deja para esto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Supuestamente hay un loguecito, hay una baja media pena, vamos a ver lo que es. ¡Ups! 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 Acelera, 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 no lo suelte, no lo suelte, así mismo. Dale para atrás y dobla para la derecha. Mételo para la izquierda, otro chismar, dale, 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 para la derecha, derecha. Oye, no le hablen todo el mismo tiempo, mira, óyeme, dale a la derecha, así tú lo vas a hacer. Dale para la derecha, 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 te fuiste, ya eso era. No, 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 no. No, 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 nada de eso. Vamos a det cheddar todos estos campos. Vamos a romper aquí. yo creo que por ahí está mejor pero cuidado ¡Adiós! 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 ¡Mira todo lo que corrió! ¡Adiós! ¡Bimbo! 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 ¡Así mismo ... ¡Ya por ahí eh! ¡Bimbo! ¡Bimbo! ¡Adiós! por ahí nadie ha cruzado hazlo igual que él date para allá ni los de 4x4 que andamos en la camioneta grandota exactamente para el nítido por ahí es que yo digo tú ves que es fácil por ahí es que yo te digo por ahí es que yo te digo este lleva la adrenalina a 200 cuando te instalan dale que frene y 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